Queridos amigos, me da un gusto enorme compartir nuevamente con ustedes en un episodio más de Leyendo con Norita. El propósito nuestro es que tú y yo pues podamos compartir unos momentos aprendiendo acerca de autores de libros, de temas que nos den valor significativo a nuestras vidas personales o empresariales y que yo siempre diré que siempre vale la pena leer un libro si allí encuentro algo que me permita tomar acción y por qué no cambiar paradigmas que tenga allí para ver de qué manera puedo ver con más amplitud la vida. Este libro que les traigo hoy está escrito por tres autores, se llama Business Think y este libro lo que pretende es que nosotros tengamos principios básicos para poder tomar decisiones asertivas a nivel organizacional, a nivel empresarial. De hecho, estos tres autores, Dave Markham, Stephen Smith, Mahan Calza, son tres personajes que cuando ustedes se encuentren donde estudiaron Economía, Universidad de UCLA de Los Ángeles, la UCLA, estudiaron en Harvard, son directores, vicepresidentes de esta organización de Stephen Covey. Son personajes que han estado en el mundo organizacional por muchos años, que han estado trabajando con algunas de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Así que no es una gente común y corriente, es una gente que tiene una gran experiencia. Los autores dicen en el libro que realmente cuando alguien va a una facultad de administración, pues aprende muchísimas cosas. Aprende el lenguaje de la administración, aprende el lenguaje de los negocios, aprende teorías, aprende pues todo lo que tiene que ver con una empresa y una organización, todo en la teoría, dicen ellos. Pero en la práctica y a la hora de verdad, no se tienen todas las herramientas para poder confrontar con gran capacidad todo lo que implica crear una organización, mantenerla y por supuesto que genere rentabilidad. Este libro Business Think es escrito en el año 2012. Parece que fuera antiguo, sin embargo, esos principios están muy bien hechos, muy bien concebidos y vale la pena que les pongamos atención y los que decían, pues los lleven a la práctica, ¿no? Ya sabes, tú como lector decides que llevas a la práctica y que no. En este libro ellos dicen lo siguiente, dicen previas investigaciones, por supuesto, el 50% de las decisiones de los negocios no llegan a un feliz término. Son decisiones que se han tomado de manera inadecuada. El 81% de las empresas van a pique antes de los primeros 10 años. Cuando encuestan a los líderes, a los empresarios, esta capacidad de tomar riesgos, cómo se sienten con temas de confianza y de seguridad y de certeza para tomar riesgos y decisiones, el 91% dicen yo me siento perfecto. De 1 a 10, perfecto. Si esto fuera así, no podría ser que el 81% de los negocios fracasaran antes de los primeros 10 años. O sea, hay como que hay algo que no empata, como que hay una incongruencia. Y es allí donde estos tres autores pretenden a través de su modelo de los ocho principios para la mejor toma de decisiones en los negocios ahora y en cualquier situación. Ellos nos dicen nosotros vamos a cubrir esa brecha, esa gran brecha que hay entre lo que creemos es teoría y en la práctica. Stephen Covey inicia este prólogo de la siguiente manera. Dice que en la época medieval había algo que los médicos o los doctores de aquella época hacían a sus pacientes para poder curarlos. Se usaba una técnica que era la técnica clásica de la sangría. Se usaba para todo, extrayéndole pues la mala sangre, la sangre pues que estuviera contaminada y todo esto era una manera de hacerlo. Entonces Stephen Covey dice bueno y este procedimiento vino hasta casi principios del siglo 20, ¿no? Y se mantuvo. Y él dice ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos a la sangría las superpoderosas y grandiosas teorías administrativas actuales? Por ejemplo, ¿qué pasaría si le aplicáramos control de calidad y manejo estadístico? Si organizáramos talleres de equipo para que hubiera más comprensión entre las personas que se encargan de hacer las sangrías. Si lleváramos a los miembros de los equipos de la sangría a las altas montañas para desde allí hacer caídas libres y demostrar de qué manera los equipos confían unos en los otros. ¿Qué pasaría si se pusiera en marcha un programa de facultamiento para dar mayor posibilidad de que los miembros del equipo encontraran nuevas maneras de hacer las sangrías? ¿O qué tal si más bien a todos los galenos, los médicos y todos los que están haciendo la sangría se les da un programa de actitud mental positiva? O sea, hasta ese punto el doctor Kobe plantea todo este tema. Entonces dice mire, aquí el asunto no es de comportamientos, aquí el asunto no es de que tú cambien la actitud. En una organización no es que cambien la actitud, es que es importante que tú cambies los paradigmas. O sea, en este momento la sangría ya no se usa. Cuando se encuentra la teoría de los gérmenes a través de Luis Pasteur y de otros investigadores ya se dan cuenta que las infecciones se dan es por otros motivos y encuentran maneras de prevenirlas también. Y entonces cuando Kobe coloca este ejemplo llama la atención para decirnos que las empresas actuales en esa época del 2012 estaban empecinadas en seguir haciéndolo de la misma manera cuando el mundo ya había cambiado hacía muchísimo tiempo y lo primero que tenían que hacer las empresas era mirar hacia adentro para ver qué paradigmas había que cambiar porque no se podría seguir trabajando sobre lo mismo de antes cuando el mundo ya se movió de una manera estruendosa. Según él hay solamente tres temas en los que tú puedes confiar. Primero, en el cambio. Segundo, en los principios. Y tercero, en la libertad de elegir. Él dice que Business Inc. realmente lo que nos hace es un nuevo planteamiento para hacer negocios de manera diferente. Como le dije en un principio, la idea es que este libro plantea a través de esos principios un puente entre lo que está en la mente, lo que se cree y lo que realmente es necesario para ejecutar en este mundo cambiante en los negocios. A ver, señores, primer principio que plantean estos autores es deshágase del ego. Segundo principio, genere curiosidad. Tercer principio, apártese de la solución. Cuarto principio, obtenga una evidencia cierta. Quinto principio, calcule el impacto. Sexto principio, explore el efecto de onda. Séptimo principio, baje la velocidad ante señales de alerta. Y el octavo principio es busque la causa. Voy a compartirles brevemente qué consiste cada uno de ellos para ver si ustedes se animan. Y a través de ejemplos, de ejemplos reales, de ejemplos de organizaciones, de casos de estudio, ellos nos llevan por este mundo que nos permite, como ellos mismos nos plantean, hacer esta unión, esta unión en esa brecha entre lo que es la teoría y la práctica. Peter Drucker, en este libro que he citado por estos autores, nos habla acerca de cómo en el siglo XX, a nivel gerencial, el objetivo era mínimo elevar la productividad en un 50% más, elevar la productividad del trabajador manual. Y en una parte del libro dice, es como si tú le dijeras al cerebro del trabajador, quédate tú quieto y más bien pon las manos a trabajar. Es como la analogía que aquí manejan. Y dice que uno de los retos, decía Peter Drucker, de los retos para este siglo XXI, es que haya un más de 50% de productividad a nivel mental del trabajador del conocimiento. Entonces habla el trabajador del conocimiento y el trabajador manual. Que la esencia a nivel empresarial y a nivel gerencial es el reconocimiento del capital humano, ¿sí? Del capital intelectual. Para que ellas se sientan las personas que están en las organizaciones inspiradas para reconocer que ellas pueden ser activos importantes en la organización para poder cumplir con los propósitos de la misma. En estos ocho principios, para obtener resultados asombrosos, como lo plantean ellos, hablan de este poderoso método que el reto mayor es, repito, liberar las mentes y los corazones de las personas. Liberar el potencial humano para conseguir mayor productividad y esto significará mayores resultados. Ellos dicen que por mucho tiempo, todo este tiempo atrás, lo que se pretendía era que el líder pensara, el gerente pensara, pero aquí lo que se trata es que ojalá quienes son los colaboradores o los que participan en una organización, que no necesariamente son los líderes, piensen más inclusive que el mismo líder o que el mismo gerente. ¿Por qué? Porque esto permitirá que la empresa realmente crezca. O sea, aquí el trabajo, inclusive aquí dicen lo siguiente, si tú eres empleado, piensa más que tu jefe y si tu jefe no te deja expresar, es hora de partir. ¿Por qué? Pues así no puedes funcionar y no puedes generar valor a la organización. Es decir, básicamente lo que antes era la responsabilidad de otro, ahora es la responsabilidad de todos, lo que antes era la responsabilidad de líder, ahora es la responsabilidad de todos y lo que obviamente es la responsabilidad de todos, también será la responsabilidad de líder. En el primer principio es importante, recuerden dejar el ego afuera y es que la arrogancia y el estar a la defensiva es uno de los factores más importantes que impiden que las organizaciones realmente puedan avanzar, ya que cuando los líderes manejan esa postura, sencillamente obstruyen el diálogo y bloquean las nuevas posibilidades. Entonces aquí dice, las grandes oportunidades se pueden perder porque tú como jefe siempre quieres tener la razón y eso pues aplica no solamente en temas de organizaciones, sino también en temas personales. La segunda parte es esta, es el segundo principio que dice generar curiosidad. Dice que algunas personas o en algunas organizaciones dicen, todos tienen que pensar igual a mí, sino no pueden estar acá. Y dice, no, 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 porque no florece la disparidad de criterios, la posibilidad de que otras personas te hagan aportes mayores y la curiosidad que cada cerebro particular pudiera generar para incrementar valor y para poder ir a explorar lo desconocido y que seguramente esto va a impedir si yo decido que todo el mundo piensa igual o que por lo menos hagan lo mismo que yo digo, pues que sencillamente no se generen esas posibilidades para solucionar problemas o generar nuevas oportunidades. En el tercer principio, él dice algo muy claro y ahí se los dejo enumerados para que usted digan, oiga, eso como que me interesa, ¿no? Apártese de la solución, usted olvídate, olvídate de ir sobre la única solución que tú crees. O sea, esa puede ser que no sea la solución, así que salte. Digamos que eso sería como un pensamiento lateral para poder de manera creativa poder encontrar soluciones a un problema que se presente. Entonces, vamos a ir al cuarto principio que es obtenga la evidencia. Dice, si no cuenta con evidencia, por favor, no hay razón para hacer algo y punto. O sea, a nivel empresarial, ah, fue que me dijeron, fue que tal, no. Si no cuentas con la evidencia, no hay razón para hacer nada y punto, dicen ellos así con toda claridad. Entonces, pruebe que es necesario resolver un problema, ¿sí? O que había, o que hay una gran oportunidad para hacer un nuevo emprendimiento o una nueva área, una nueva unidad de negocio en la organización. Tienes que probarlo, probarlo. Y entonces, válgase de una evidencia circunstancial y luego vuélvala una evidencia sólida o concreta. Habla de evidencia circunstancial cuando tiene que ver un poco más con las emociones, como que tú intuyes, como que tú sientes, como que, pero luego, ¿dónde hago la evidencia? O sea, ¿dónde la vuelvo? Una evidencia sólida para que yo a sí mismo la pueda presentar. O sea, si alguien viene y te cuenta como que fue que, que fue que, no sirve. Es, ¿dónde está la evidencia concreta para que tú puedas decir qué cambios tengo que hacer aquí o qué ajustes tengo que hacer aquí? Entonces, obviamente habla acerca de las mediciones, que muchas veces nosotros dejamos sin medir o omitimos lo que queremos omitir y no se permite avanzar en los procesos. El principio número cinco tiene que ver con calcular el impacto entre lo que podría hacerse y lo que debería hacerse. Y hacen dos, ese parámetro, podría y debería. Y dice que el simple hecho de que se pudiera hacer no significa que debería hacerse. Y que no es raro, atención con esto, para todos los que estamos aquí, que el costo de la solución sea superior al costo de tolerar el problema. Ahí, siempre me pregunto, eso no solamente aplica en los negocios, eso también aplica en el mundo personal. O sea, el costo de solucionar algo y como que tú dices cortar algo aquí, será más grande que el costo de tolerar o manejar o acordar el problema. Me pareció muy interesante el planteamiento que ellos hacen. Dice, asegúrese de que esa inversión tenga un impacto que valga la pena y también un rendimiento económico sólido. Es decir, si traduce la evidencia concreta en valores monetarios. Fíjate que atrás hablábamos de la evidencia circunstancial, de la evidencia concreta y ahora es cómo vuelves esa evidencia concreta en dinero, en cifras. ¿Será que debo hacerlo? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Será que los dos empatan? Bueno, esa es la pregunta que te dejo allí. Estos autores sí es que nos dejan ahí como pensando al respecto de las organizaciones y ellos son enfáticos. Dicen, usted aplica estos ocho principios y tú haces que la organización fluya y que esa toma de decisiones que hablábamos al principio sea hecha en verdad. No porque está seguro, sino porque realmente estás tomando todos los principios que son necesarios para que puedas sacar una empresa adelante. El principio número seis, donde se habla acerca de explorar el efecto de onda y es abrir la mente funcional para captar el impacto general de estos problemas o de estas oportunidades en lo que tiene que ver con el impacto en todos los sentidos, más allá del impacto económico. Tú me ves con estas hojitas, pues aquí son mis mapas ambientales con los cuales te estoy explicando y con los cuales estudio para poder aprender un poco más de cada tema. Yo estoy resumiendo, resumiendo no, invitándolos a que lean este libro, a que ustedes encuentren respuestas tal vez a preguntas que en algún momento te las has hecho. Muy bien, así que la idea es cuál es el alcance de esta solución de este problema, cuál es el alcance de este nuevo emprendimiento, qué efecto habría en las diferentes áreas de la organización. ¿Sobre quién o sobre cuál otro esto llevaría algún tipo de repercusiones? Aquí es donde empiezas tú a entrar a la recta final, donde tú empiezas ya a hablar obviamente de lo que significa tiempos, números de personas y dinero. Y si esa decisión o el objetivo de tomar esa decisión es bueno para la compañía, entonces aquí nos presentan una matriz de decisiones de COVID que la encuentras aquí en este libro, donde obviamente hay un paso a paso, pero muy detallado porque los autores decidieron hacerlo muy detenido, muy paso a paso, para que tú puedas realmente encontrar los porqués y los cómos en este libro que se llama Business Think o como lo dicen dentro la B Think. Aquí viene el siguiente principio que por supuesto tiene que ver el principio número donde dice, oigan, pilas con las señales de alerta. Por aquí yo tengo dibujado, por aquí tengo dibujado un semáforo en rojo. Dice, ¿quién dijo que con un semáforo en rojo tú te pasas más rápido? Muchos de nosotros algunas veces nos habremos pasado en semáforo en amarillo. Pues aquí dice, ¿sabe qué? Mire, que se quieto ni siquiera avance, ni siquiera se lance, porque tú no puedes lanzar a una organización así, al accidente, a la catástrofe que puede ocurrir. Cuando empieces a ver señales en rojo, detente, detente, no tienes que avanzar, date cuenta de esas señales de alerta, porque al frenar en seco puede haber muchísimos más problemas obviamente que pasar derecho. Y si el problema es tan grande o la oportunidad es tan grande, ¿por qué nadie había hecho algo antes? Si no lo han hecho antes, ¿entonces qué? ¿Tú lo vas a solucionar ahorita? O sea, ya, porque llegó el salvador. No, revisa muy bien qué es lo que está ocurriendo para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Y el principio número ocho es encuentre la causa. Y en el encuentre la causa ellos hablan de lo siguiente. Pregúntese, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es necesario que usted vaya al fondo. Y colocan un ejemplo sencillo. Dicen, a ver, ¿qué pasa si usted siente un dolor? Y entonces usted decide tomarse un analgésico. Pues usted se toma el analgésico, usted se quita el dolor, pero la causa de la enfermedad no se le quita. Así que usted tiene que ir a la causa de las causas de las causas de las causas. Aquí ellos colocan una frase que dice, mira, ¿qué clase de médico serías tú si tu paciente sangra cada vez más y lo único que tú haces es acelerar el proceso de transfusión de sangre? Les voy a contar una historia para que podamos enmarcarla dentro de este principio número ocho. Una estatua, que es la estatua del presidente Jefferson que está en Washington, esta gran estatua, esta mole de piedra, trae a la gente de la limpieza, pero pues con dolor de cabeza. Porque entre más la limpian, la piedra más se deteriora. Y la gente se queja de que los turistas se quejan que está abandonada, que se ve muy fea, que como que no la cuidan, se andan quejando, que cómo es posible que esto ocurra. Y entonces dicen, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que no tenemos suficiente personal? ¿Será que tenemos que hacer? Entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Esto ya fue desde 1943. Es hora como de darle un cambio a la piedra. Tú de pronto dices, no, pero espere un momentico, puede ser que el personal no esté haciendo las cosas bien. Tal vez están utilizando un líquido que es demasiado abrasivo. Tal vez los componentes químicos del líquido con que lo limpian impiden que la piedra se vea como nueva. Tal vez decirle a los turistas, no, es que la piedra ya está muy vieja y pues la queremos conservar así. Pero resulta que tú como director de parques, pues tú tienes otros monumentos que son más o menos de la misma época y están perfectos. Entonces tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? Así que te pones a revisar qué es lo que ocurre. Dices, bueno, ya lo están limpiando lo suficientemente. ¿Qué es lo que pasa? Y luego de preguntar ese por qué, te das cuenta que es que ellos tienen que limpiar tanto porque es que, adivinen, hay unas palomitas que vienen todos los días a dejar sus excrementos ahí. Y la pregunta, pero ¿y qué hacemos con las palomas? Podría ser entonces la situación, el tema es, pues tenemos que eliminar las palomas, ¿no? Pero venga, ¿qué hace que las palomas vengan allí tantas veces? Hay otra pregunta, o sea, ¿por qué las palomas vienen? Y las palomas vienen allí sencillamente porque allí hay unas arañas. Aquí aparecen unas arañas y las palomas vienen a comerse las arañas. Ah, pero ¿por qué vienen las arañas? Las arañas empiezan a preguntarse, no, pues vamos a ponerle insecticida a las arañas y bueno, pues así las arañas ya se van. Pero no, espermático, va a empezar a oler a feo, ¿qué va a pasar con la gente? Y dicen, pregunta, ¿y por qué las arañas están ahí? Y resulta que aparece otra respuesta. No, es que las arañas llegan allí porque allí hay unas polillas. ¿Polillas? Pues fácil, ya eliminamos las polillas, tin, 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 las fubigamos y las eliminamos. Polillas, arañas y todo. Y dicen, no, esperen un momentico, tiene que haber una razón por qué las polillas llegan allí. ¿Y cómo les parece? En esa indagación del por qué, por qué, por qué, encuentran que las polillas aparecen allí porque las luces de los monumentos se prenden a determinada hora y cuando están prendidos, pues ellas llegan y las polillas traen en su ADN esa información de ser atraídas, pues, hacia los focos. Así que, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál fue la solución? Sencillamente encender las luces dos horas más tarde para evitar que las polillas llegaran. Y al evitar que las polillas llegaran, también se evitaba que las arañas aparecieran. También se evitaba que las palomas llegaran a comerse las arañas. Y también se evitaba todo lo que tenía que ver con la limpieza y el deterioro del monumento. Como para que lo tengas ahí en la mente, básicamente es para que tengas en cuenta estos siguientes tres aspectos. Apartarse originalmente del problema y hacer una lista de posibles causas del problema. Segundo, encontrar la causa que tú consideraras la más importante y que tiene que ver con el problema. Tercero, es que continúe así hasta que encuentre un por qué que realmente te ayude a desentrañar el problema completamente. Y sugieren que por lo menos se pregunte cinco veces por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Así, queridos amigos, que si tú y yo hemos sido de aquellos que decimos, por cuál razón es tan complicado poner las ideas, las ideas, los proyectos, volverlos concretos y hacerlos realidad. Pues leyendo este libro es una excelente posibilidad donde estos autores con tanta experiencia nos cuentan formas y maneras diferentes de abordar y de tal vez encontrar respuestas a esas preguntas. Pues ahí te dejé con este libro, espero que le saques provecho y que si encuentras valor en él y quieras profundizar, pues lo adquieras, lo compres y por supuesto lo puedas leer. Yo sigo pues por aquí con mis apuntes. Oigan chicos, y a propósito antes de irme, les quiero contar que acabamos de crear nuestro programa online de lectura que se llama La Aventura de Leer. Para todos aquellos que estén interesados en estar digitalmente conectados, pues ahí les dejo un link. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de Leyendo con Norita. Recuerda, leer y amar es una decisión consciente. Nos vemos, chao.